Dios les bendiga si miente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Segunda de Timoteo 2.16 Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Muy bien, ustedes quieren saber lo que significa vanas palabrerías, profanas. Evita profanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora, lo primero es evitar profanas palabrerías, porque conducirán más y más. Ahora, todo lo que sea inútil, simplemente vanas palabrerías. La Biblia dice, Jesús dijo que tu sí sea sí y tu no sea no, pues cualquier cosa además termina en pecado. Usted ni siquiera debe chistear ni andar payaseando uno con el otro. Dios lo va a hacer responsable por cada palabra vana que usted hable. ¿Sabía eso? La Biblia dice que usted va a dar cuenta por cada palabra vana. Entonces, ¿qué clase de personas deberíamos ser nosotros? Personas francas, firmes amantes, bondadosas, y nunca con tanta tontería, sino siempre en... Como siempre en... Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Dios os guarde, amado hermano y hermana.